hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de facebook pero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario guevara y como siempre dándole noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad y quiero comentarles un poco en este día lluvioso aquí en georgia no sé en otros estados cómo estará pero aquí en georgia muchísima agua para todo el día ya los próximos días serán mejores y bueno quiero comentar en mi crónica de este día tiene que ver con una historia súper interesante el tema de la violencia doméstica la de nunca acabar todos los días básicamente hay personas que han sido arrestadas o que están siendo arrestadas por agredir a su compañero de vida por agredir a su mujer por agredir a su marido o a sus hijos es el tema de la violencia doméstica y bueno le quiero comentar el caso de una historia de dos hispanos ellos tienen apenas cuatro meses viviendo juntos se radicaron aquí en la ciudad de norcoro georgia y esta pareja hace unos días a la plena dos de la madrugada empezó todo indica según el reporte policial que la mujer se le abalanzó encima al hombre en la cama y empezó a pegarle los rasguñó uno de la ruta mérito una de las personas que vive en la misma vivienda llamó el 911 llegó a la policía cuando llegó a la policía investigaron y vieron las marcas que tenía el hombre y él les confesó de que pues él había agarrado a ella pero tratando de evitar que lo siguiera golpeando ella le echó la culpa a él y así era la palabra de uno contra el otro hasta que apareció la roommate y así declaró todo al final debido a las lesiones que tenía el hombre y debido al testimonio de la roommate que era una persona ajena pues arrestaron a la mujer priscila fue arrestada priscila chávez de 23 años fue arrestada acusada de violencia doméstica cuando el policía le metió en su patrulla puso su información y se dio cuenta que ya tenía una orden de arresto la buscaban por un delito previo de duay manejar borracha así es que ahora mismo verdad está en otro lío grandísimo tuvo que pagar más dinero de fianza etcétera en el caso del muchacho es interesante porque la mayoría de personas creen que los abusos domésticos se dan sólo contra las mujeres pero en realidad también los hombres son víctimas de esto y en el caso de este muchacho pues ahora verdad él pues no ni siquiera tuvo que ir a recibir tratamiento médico porque no fueron graves las heridas pero revisando un poco los antecedentes él ya habían arrestado también en el 2019 por violencia doméstica también no creo que haya sido la primera persona la muchacha priscila porque pues tienen cuatro años cuatro meses juntos no entonces en aquella época tal vez fue otra persona y en ese momento fue él el agresor a él lo acusaron ya lo arrestaron es interesante porque sea sorprendente como el hecho de que una persona de repente es el agresor después pasa a ser el agredido para que nos demos cuenta cómo la vida da vuelta da vuelta no y las historias de repente giran tienen un vuelco radical y de 180 grados y pues bueno esa es la crónica de este día que les expuse en mundo hispánico aquí está el enlace para que vean de qué se trata cristian y priscila pues es como verdad un famoso dicho por ahí verdad vivir como perros y gatos ojalá que hayan aprendido la lección y que no se vuelvan a meter en un semejante problema porque al final de cuentas los afectados siempre la misma pareja y las personas que lo rodean en este caso padres o hijos pero bueno mi gente cuídense mucho y su amigo su reportero mario gavara si quieren saber más detalles de esta historia aquí está el enlace que está el clic háganle clic y vayan a ver ustedes todos los pormenores las fotografías de los sospechosos etcétera hasta pronto y cuídense mucho y compartan este vídeo